Ella es diferente a la de mamá Ella no se maquilla, pero es bella y sencilla No busca nada de seriedad Porque se la jugaron Y no tiene reparo Y aún así ella tiene Gana, 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 gana Yo sé que esa chica tiene Gana, 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 gana Tranquila que no se entera tu mamá Conmigo tú no pierdes solo Gana, 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 gana Ella tiene los ojos castaños Depende del día y del año Es sencilla y si se maquilla no se pasa dos horas en el baño Tiene talento y no solo físico Tiene lo químico Pasa por el barrio y todos la miran Pero no le gustan los típicos Por eso pa' mí es diferente Una chica sencilla con un toque caliente Yo creo que es canaria por la forma que me habla Pero tiene una figura que descoloca la mente Parece latina Tan dura y fina Ella es toda una diva Una señorina Su padre tan atento de con quien camina Y aunque ella ande sola Yo sé que ella tiene las ganas Y aún así ella tiene gana, 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 gana Yo sé que esa chica tiene gana, 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 gana Tranquila que no se entera tu mamá Tranquila que no se va a enterar tu mamá Conmigo tú no pierdes, solo gana, 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 gana Voy hasta ahí, te secuestro y te traigo para aquí Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti, yo soy así Ella es diferente a la demás, ella no se maquilla Pero es bella y sencilla, y no busca nada de seriedad Porque se la jugaron, y no tiene reparo Y aún así ella tiene Gana, 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 uh-oh Yo sé que esa chica tiene Gana, 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 uh-oh Tranquila que no se entera tu mamá, 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 uh-oh Conmigo tú no pierdes solo Gana, 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 uh-oh Oh-oh-oh-oh Baby Juguémonos sin que nadie lo sepa Así todo será más fácil Sé que tienes ganas Yo, de la calle Navarro Produce ¡Suscríbete al canal!